¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Ahora sí! El ganador de esta batalla, ¿ok? Primero que nada, agradecer a toda la gente, ¿sí? Primero que nada, agradecer a toda la gente que forma parte de Misión Kip Hop. Muchas gracias a ustedes por venir, bros. Hacernos el avante, todo esto no sería posible sin todos ustedes, bros. Olvidamente por dibujo así. ¿Qué damos entonces? ¿Quieren ver la final o no? ¡Vamos, bro! ¡Obvio! Bueno... La final, formato de la final, ¿se cuento, Cami? Formato de la final, bro. 4x4, Capela, 5 entradas. Un segundo round de 120 segundos, 4x4. Y 30 segundos de cierre cada uno, ¿ok? Ok, entonces, arranca. Abel versus G5. ¡Aten que arranque, bro! ¡Quieren estar y los tres aprendan todas las listas de nuestros celulares! ¡Vamos! ¡Ahora sí, bro! ¡Tenemos la final! ¡G5! ¡Abel! ¡Abel! ¡G5! 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 Tengo barras tan zarpadas que no son portadas porque de la nación se van de portadas! ¡Tus barras malas son de portadas atrasadas! Yo, la nueva generación, la que incentiva, la que tiene ambición, la que tiene ganas, la que hace ganar plata a costa de lo que otros ganan. Y barras no son de portadas atrasadas, tus barras parecen el portal, están por quedar desplazadas. ¡G5! No me decís nada en la cara, yo el que en barras te niqueaba, te tiraba la cara a una genkidama. ¡G5! Una genkidama, lástima que no la cerraba porque era mala, no hace bandeja aunque le dejen en bandeja regalada. ¡G5! ¿Qué más tengo que hacer por vos? Preguntarte y autorresponderme la entrada, entonces que suelto el beat si no me vas a responder nada. ¡G5! Sí, estos disparos descubiertos y voy por todo, me dejan todo en bandeja, en bandeja de plata y cubierto de oro. ¡G5! Descubierto sobre el oro, lo mío un meteoro, meteórico, teoría híbrida como Linkin Park. ¡G5! Bandeja de plata, cubiertos de oro, ¿sabes cuando vas a aprender que el adorno no es todo? Cuando te sirvan puré de nada y puré de lodo. ¡G5! Ahí vas a aprender a dominar aunque sea un cubierto de plástico, lo importante es hacerlo mágico. Pará, un puré de nada, sos de lo que deja la botella vacía en la heladera para los que no quieren tomar nada. Porque qué carajos me acabás de decir, un reven de humo para sus oídos seducir. Vos hablaste de una botella, de una heladera, yo no entendí muy bien tu tema, pero si es por botella de agua veo que en tu familia tenés banda de problemas. ¿Quién viene a una competencia, Mariano Boedo, a hablar de los que no llenan las botellas con agua? Bueno, vamos a gritársela a Isabel, buenísima la barra. Sí, ¿quién viene a decir gilada a la Mariano Boedo? Vos que sos un marrano que das mareado cuando te rapea el Mariano con fuego. Vos que no lo sabés, viste como con las palabras con juego. Dice fudo, guacho. Me da quite con mi rap innecesario, pasa que después de mi entrada hay un espacio publicitario. Alguien que ocupa un espacio innecesario y solo es bueno en plaza y se cala en los escenarios. No me cago en los escenarios, me cago en los que rapean tus comentarios con un estilo desfasado como la era de asesinos contratemplarios. Podés contemplarlo, que te cuente como sacarte el miedo al escenario, no venir a las plazas a hacerte el cultivo del sabio. Es más fácil entrenar y seguir rapeando a diario, cuando la intención sea la ambición y no estar en el diario. Sí, pero lo mío es un tránsico energético, no tengo pánico escénico, si mi cástico es métrico. Así te lo digo, yo te agarra vértigo, vas a saber el rigor y entender lo que digo. Tu tecnicio y tu fraseo es típico, lo mío es un apocalipsis medio bíblico, lo tuyo peca de atípico, yo me acerro al mic y soy el que rompe soltando lo lírico. Sí, a tu época es la época crisis, no sufrís una apocalipsis y en tu vida no haces un análisis. Así lo digo yo, you know who the knowledge is, el que lo tiene acá. Es otro analogy. Nadie puede bajearme por la poca edad, porque a esta edad nunca vieron un rapper con tanta pulcredad. Tanta habilidad para playar un contexto y hacerlo perfecto más allá de los freestyle. Con tanta pulcredad y era pulcritud, pero bueno, te lo rapeé aquí tú y tu multitud. Y lo dije yo, como un jugú me entré en tu multo, vos sos un pelotudo, me insulto. Quiero hacer quedar como que a mí me favorece la multitud, esa me pasa hoy porque faltó tu crew. Si no te evitaban todo desde clasificatoria y pasas de onda a las rondas, siempre la misma historia. Pero tú es un machín que seguro ve Disney o Nike. Yo no tengo clue, pero si vengo solo le pego como Johan Cruyff. Y si te lo diga yo, soy el que te deja en las fucking costillas el Nike. Pero no me sirven tus virtudes y para entender tu barra tengo que usar el traductor de Google. Yo prefiero rapear algo obvio antes que hacer que la batalla se vuelva un podio. ¿Voy le llegas a hablar a un rapper sanki de que no lo entendés por no tener un traductor? Le pegan un tiro al adductor. Así lo digo yo. Los mismos cultos cerebrales, tales cerebrales. Tiempo, 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 bro. Queda un ron todavía. Queda el último ron de 30 segundos de ida, ¿ok? Queda el ron de 30 segundos de ida. Queda el ron de 30 segundos de ida. Ellos, hermanos, queda un tercer ron. Ellos, hermanos. Vamos. Dale, 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 dale. Queda el ron de dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Gracias, ven. Gracias, ven. Uno. Sí, ven. Yo no te traductor porque yo no te tradujo. Soy el que se jade un tetra y es un brujo. Te deja en la cara un dibujo. Escucha lo que digo yo. Te dibujamos. Tu tono es distrugir como un eurocirujano. Te trituramos. ¿Ves que vibramos? Lo mío es spaceship como Eric Urano. Y sal uno. Vos sos un macho palurdo. Soy el perruno. Me voy a romper, uno. Sos un gasto, uno. Y uno. Así te fundí los dientes. Soy afilado como el tridente de Neptuno. Mámen, tú no fortuna. ¿Cuándo? Entro con Tartinecto. Que está evacuando cuando está escuchando mis conceptos. Yo estoy evacuando porque te estoy escuchando. Y a la quinta vez ya me está hartando. Capaz que la segunda barra me estaba gustando. Pero me cortás el mambo si siempre es el mismo mambo. Yo te contesto algo. Por lo menos me esfuerzo para demostrar lo que pienso y valgo. Y no hace falta tecniquearte la imposible. Para que la entrada respondible sea inentendible. Ese es tu formato libre. Lamento avisarte e informarte que no sirve. Eso en una compra real no te sirve. No la compliques. Buen highlight para Twitter. Diez, 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 diez. Ok, ahora sí. A ver. A la cuenta de diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Que cinco. Que cinco. Que cinco. Campeón de la segunda fecha de Misión Kip Kop. Torneo Rango 3, hermano. Fuerte, fuerte Dios para todos ustedes, bro. Todos los que nos están viendo por video los invitamos acá a la plaza que acá se rompe todo, hermano. Yo voy yo. 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 Yo voy yo.